Yo tenía más miedo de micrófono que de este sitio, entonces pensaba, imagínate que estás en el árbol rodeado de gente y todo eso, pero hoy que estaba de verdad rodeado de gente me puse más nerviosa que en el estudio. Clara, no sabías nada, ¿no, Clara? No, no, bueno, ¿qué tal? ¿Estaba bien? Muy bien, genial, genial. Felicidades, vamos a acabar yo ganador. Yo te he visto la primera reacción y dije, vamos, me he emocionado, ¿eh? Porque la ha hecho llorar. ¿Quién es el culpable? Juan. El departamento de cosas. El departamento de cosas. El departamento de cosas. Muy bien. Muy bien. Qué bueno. Bueno, feliz. Muy bonito. Gracias. Muy bien. Gracias. Felicidades. Felicidades. Gracias. Gracias.